La espera llegó a su fin. Adamari López regresó este lunes 8 de enero por la puerta grande a la televisión hispana como presentadora de Quién caerá. Un programa de concurso de la cadena hermana de Univisión, Unimás, estrenó a las 7 pm hora del este. Estoy tan emocionada y feliz de que por fin vieran el primer programa de mi corazón, solo tiene gratitud, escribió la conductora de 52 años desde su cuenta de Instagram. Pero, ¿qué opina el público sobre el nuevo programa de Adamaris? Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar tras la emisión del show, y como se veía venir, la mayoría aplaudieron el trabajo de la presentadora, que supo cómo conquistar a la audiencia con su inigualable carisma. Vi el programa y me encantó, muy buena la animación de Adamaris. La televisión latina necesitaba un programa como este, y Adamari está espectacular, opinó un televidente. Me gustó mucho, el programa es muy educativo y la conductora perfecta, comentó otra persona. El programa, que se grabó en 2023 en Uruguay, es un nuevo y emocionante game show, lleno de diversión. Es para la familia. Es un programa de trivia, los participantes van, se ponen en una plataforma, contestan preguntas, hacen duelos. Yo soy la que va como moderando para que se puedan llevar a cabo, explicaba días atrás la conductora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!